Esta es Camagüey, también conocida como Ciudad de los Tinajones. Es la capital de la provincia de Camagüey, al oriente de Cuba. Una ciudad llena de historia, que muchas veces nos llevan a preciosos rincones. Fue fundada por el año 1514 como Santa María del Puerto del Príncipe. La ciudad se trasladó del lugar varias veces debido a rebeliones sangrientas. Hasta 1528 que se asentó en el lugar actual. No hasta 1903 cuando se empezó a llamar Camagüey. En esta provincia nacieron prominentes personalidades como Ignacio Gramonte y Nicolás Guillén. Esta viene siendo una de sus principales calles, pero les mostraré más. Así que nos vemos en un próximo video. Abrazo mi gente, saludos desde Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!